Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Me da mucho gusto anunciar que sigue en su chamba. No renunció, como ya no sé ni cuántas veces lo han renunciado al Fiscal General de la República, lo enferman. Oye, hay realmente una tendencia de gerantofobia en algunos columnistas y analistas políticos, ¿eh? Porque ahora para renunciar no es quizás bueno o malo. Bueno, estás viejito. La verdad, es una actitud terriblemente... Sí, gerantofobia. Eres viejo, entonces eres tonto, entonces tienes demencia senil. Y muchos de los que lo hacen ya están rayando a llegar a eso. Así es que abusados. Alejandro Gertz Manero, me da gusto saludarte. ¿Cómo estás, Eduardo? Mucho gusto. Sigues despachando. ¿Qué te parece? Nos están discriminando. Oye, sí, ya quienes pasamos de los 70 ya somos como que... Sí. Ya deberíamos retirarnos de la vida. Pero no es por eso, Eduardo. Hay otras razones. Ah, claro. ¿Quieren tu chamba? Pretextos, pretextos. Cualquiera son buenos porque el fondo del asunto es otro. Pero antes era más creativo, ¿no? Cuando los funcionarios eran... Este es el gabinete de mayor edad promedio desde lo que va del siglo XXI. 66.3 años. Antes decían, bueno, va a renunciar por esto. Y eran más creativos. Ahora son como que vulgares. Problemas de salud. Yo creo que se los comen las ansias. Eso es lo que les debe de estar pasando. ¿Qué falta de...? Bueno, en fin, no es nada nuevo. Alejandro, esto es muy interesante en la conferencia de prensa, donde tuviste que explicar que tú no estás en contra de la tipificación del feminicidio, por ejemplo, y todavía una reportera no entendía. ¿Qué está pasando? Bueno, mira, yo creo que ahí hay algo que es muy importante. Mira, nosotros hemos tenido, y esto pues ni modo lo tengo que decir con toda claridad, hemos tenido una serie de resultados muy positivos en la defensa de los intereses de carácter federal, precisamente porque estamos atendiendo con mucho cuidado todos los aspectos normativos y de operación de esos delitos federales. Y en ese análisis salió una información que nos dejó realmente muy impresionados, porque no corresponde a nuestras tareas, pero sí tiene una repercusión nacional que ha generado mucha polémica y una gran tragedia nacional, que son los feminicidios. Entonces, al hacer el análisis de lo que ha ocurrido en los últimos cinco años en los homicidios, nos encontramos que el homicidio en términos generales, que es el género de todas las especies de homicidios, porque ahí está el parricidio y está el filicidio y está el feminicidio, que son delitos que tienen características específicas, en ese el feminicidio creció de 2015 a la fecha el 137%. ¡Qué barba! Y en cambio los homicidios, que han crecido en una forma tremenda, pero no a ese grado, han crecido un poco más arriba del 34%, hay un 100% de diferencia. Entonces, eso nos llevó a hacer un análisis de qué era lo que estaba pasando a nivel nacional y al ver cómo está tipificado el delito, es decir, cómo se establecen las conductas que son sancionadas, vimos que en el feminicidio estaba haciendo un nivel mayor de impunidad, no porque los fiscales o los ministerios públicos de todo el país fueran más o menos capaces, sino porque había una serie de requisitos de orden formal que impedían lograr que el feminicidio se consignara y se judicializara de una manera ágil y eficiente. Al revisarlo, vimos que había una serie de condiciones, algunas mucho más subjetivas que otras, que hacían que fuera más complicado consignar un feminicidio que un homicidio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Le dijimos, mire, vamos a conservar el feminicidio y vamos a darle una tipicidad de tal naturaleza que identificando ese tipo de delito, las condiciones para poderlo judicializar ayuden a las víctimas. Caray, Eduardo, yo creo que eso lo entiende cualquiera. Claro. Bueno, pues me lo voltearon al revés y me dijeron, oiga, lo que usted quiere es acabar con el feminicidio. Pues yo nunca he dicho eso. Entonces, como comenzó una especie de descalificación, lo que hicimos fue mandar un documento que lo repartimos en todos los medios del país, en donde yo lo digo y te lo leo a la letra, ¿eh? Simplemente se tipifica y se mantiene el delito de homicidio como un homicidio en contra de una mujer. Este feminicidio debe tener el agravante y la penalidad más alta que es superior a la que se aplica a cualquier delito de homicidio común. Eso que dije, se mantiene el feminicidio, se sostiene. Me dijeron, usted lo que está diciendo es que lo va a quitar. Oiga, pero yo nunca he dicho eso. Bueno, pues nosotros decimos que usted dice a ese grado, ¿eh? Ahí, con esa facilidad te lo explico. Es decir, ¿cuál es mi punto de vista? ¿Cómo defiendo a las mujeres que son un grupo que no tiene la misma capacidad de defenderse? Son grupos vulnerables, es como los niños, es como los ancianos, como nosotros. Es como todos esos grupos que están en un estado de debilidad y que uno los tiene que ayudar para defenderlos, porque si hay una impunidad, va a haber una criminalidad mayor. Correcto. Eduardo, ¿es difícil de entender esto? Pues no. Pues es lo que yo creo. Pues ahí está. ¿Será que a veces la terminología legal acaba confundiendo a muchos de los que hablamos y comentamos sin ser abogados y no entenderle bien? Porque yo ya me di cuenta de algo. En la conferencia de prensa, muchos de los que te hacían preguntas no tienen una gran idea de lo que es el derecho y las leyes. Bueno, pero se los expliqué con una claridad que lo entiende cualquiera. Pues esta colega no había entendido a la primera. Espero que a la segunda. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Es decir, las leyes se establecen para determinar conductas que le hacen daño a una persona, a una comunidad, a un grupo vulnerable. Y uno tiene que hacer esas figuras jurídicas de tal manera ágiles y sobre todo útiles que defiendan a esa comunidad. Si esa comunidad ha tenido esos resultados en los últimos cinco años, pues hay que defenderla. A ver, lo que yo estoy entendiendo es de que hay que tipificar el delito de una manera muy sencilla para que los jueces y los ministerios públicos, en un momento dado, no se hagan bolas. Para que el ministerio público pueda fácilmente presentar una denuncia por feminicidio y un juez no lo eche para abajo. Es como, ¿estoy entendiendo lo correctamente, Alejandro? Perfectamente. Lo acabas de definir con una claridad meridiana. Eso es lo que se necesita. Y actualmente es más complicado. Es más complicado. ¿Por qué? Porque al ser un delito de género... ¿Por qué es un delito de género? Porque están matando mujeres. Es el género femenino. Ese delito de género... Es decir, que en el momento en que matan a una mujer, están matando a alguien que no tiene la capacidad de defenderse, que pertenece a un grupo vulnerable. Hay que ayudar a esa víctima. Hay que dar las facilidades para poder detener a los que maten a una mujer por el hecho de ser mujer. Te hago una explicación. Si hay una matazón en un choque entre narcotraficantes y autoridades, o entre narcotraficantes unos y otros, y mueren hombres y mujeres, ese no es un delito contra la mujer. Correcto. Ese es un delito producto de un choque entre delincuentes o entre delincuentes y autoridades. Sí, porque hay quienes quieren que cualquier asesinato de una mujer se tipifique como feminicidio. Cuando para que sea feminicidio, es un crimen de odio para empezar. Eres mujer y por eso te mato. Con la intención de matar a alguien que es vulnerable y que no tiene la capacidad de defensa. Entonces, hay que darle a esa persona, que es la presunta víctima, todos los elementos que la protejan, no que le compliquen. Ahora, todo este criterio tendrá que ser aceptado por el Congreso. Por supuesto. Pero además es un delito del fuero común. Es decir, esto es un dictamen técnico de una institución del Estado mexicano que no pertenece al gobierno, que ve un problema. Porque dicen, es que el delito de feminicidio le dio visibilidad. Pues claro que le dio visibilidad, si por eso encontramos que se estaban matando cuatro veces más por feminicidio que por homicidio. ¿Qué increíbles datos? Bueno, y esa es la verdad. Y entonces todo eso genera una especie de ofensa, porque estoy defendiendo a un grupo vulnerable, que se supone que quienes se sienten ofendidos están defendiendo a ese grupo vulnerable. Entonces, caray, ni que lo que estuviéramos explicando estuviera tan complicado, Eduardo, por Dios. Es un tema muy emocional y tú sabes que cuando las cosas se cargan de emoción, la razón a veces pasa al segundo plano. Sí, pero en materia jurídica y en defensa de la persona, tiene que prevalecer la razón. Y la ley, ¿no? Por supuesto. O sea, que tú se lo mandas esto al Congreso y el Congreso ahora sí, que lo estudie, dictamine, apruebe y lo rechace, ¿de acuerdo? Sí, pero no nada más así, ¿eh? Eso se tiene que discutir con razonamientos, con lógica jurídica, con el estudio de los antecedentes. Con la búsqueda de la solución. ¿Recomendarías un parlamento abierto, que es algo nuevo que ha surgido en el país, para discutir el asunto? Por supuesto, pero sobre una base muy lógica, que el tema sea la defensa de la mujer dentro de las condiciones y las estructuras que prevalecen en este país. Muy bien. Pues Alejandro, un gusto de hablar contigo. Te felicito por seguir en el cargo. Bueno, ya sabes, estoy defendiendo a nuestro gremio. Ay, ay, ay. Sí, por favor, ¿eh? No nos falles. No, 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 como crees. Me va la vida de por medio. Órale, ahí te veo pronto. Un abrazo. Gracias, Alejandro Gertz Manero, es el fiscal general de la República. ¿Tú eres abogada? Tienes razón, en cierta parte, pero la verdad es que suena muy complicado pensar en que se ha luchado muchísimo para lograr visibilizar el delito de feminicidio. No creo que se deje de visibilizar como feminicidio. Lo que pasa es que a la hora de que... ¿Tienes abogada? Por eso le estoy preguntando a la abogada. Nada más los abogados pueden opinar. Te voy a decir, cuando es un tema legal, vamos haciéndolo. Perdóname, pero no. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx